Llegó el día en el que Andrés Manuel López Obrador deja la presidencia de México y viene su relevo Claudia Sheinbaum. Alrededor de este tema me han preguntado algunos otros aspectos. ¿Por qué Claudia Sheinbaum no invitó a la realeza, a la corona española, a su toma de protesta? ¿Por qué no invitó a ese grupo de personas tan especiales que cualquier gobernante se dobla, se arrodilla, se inca ante ellos? ¿Por qué Claudia Sheinbaum de plano dijo ustedes no vienen aquí y de frente se los dijo? ¿Qué está sucediendo con toda esta controversia? Me han preguntado mucho acerca de cómo va a estar México ahora con Claudia al frente de la presidencia, con el control de este país. ¿Por qué no invitó precisamente a la corona real española y qué consecuencias puede tener todo esto? Es un tema bien interesante porque no es un tema de ahorita. Esto es un tema que viene desde hace siglos y está terminando un mandato de un estirpe reptil que tuvo el control de todos los sistemas sociales de este planeta desde hace siglos. Y estamos viendo cómo llega a su fin. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas de exopolítica, los cuales de verdad me da mucho gusto que me los pregunten aquí en el canal, que sugieran que platiquemos todo esto porque ya empezamos a ver la política desde otra perspectiva. Ya no se trata de irle a un partido, de irle al PAN, al PRI, a Morena, al Partido Verde, etc. Se trata de entender que detrás de tanto actor político hay muchísimas entidades que los manejan a través del movimiento de los siglos con los cuales los controlan. Y es ahí cuando vamos a empezar a entender que la política es un entramado grandísimo de esta maquinaria con la cual controlan o han controlado desde esos siglos a la sociedad planetaria. Vuelvo a repetir, la política es una herramienta que estas entidades utilizan, al igual que la religión, al igual que las terapias holísticas, que la supuesta espiritualidad y que muchos otros aspectos sociales con los cuales nos controlan. Entonces, entendiendo la verdadera perspectiva y la verdadera energía o frecuencia de la política, de las religiones, de las terapias holísticas, del sistema alimenticio, del sistema financiero, etc., vamos a quitarnos esas vendas, esas cadenas con las cuales hemos estado sometidos. Están pasando muchas cosas acá en México. Hace unos días me empezaron a preguntar a raíz de que salió una noticia que de verdad yo no pensé verla tan rápido. Una noticia en la cual, para los que no están en México, el día de hoy, que es 1 de octubre, ya dejó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México. Su mandato concluyó a las 11.59 del último día de ayer de septiembre y en el primer minuto de octubre ya tomó el mando Claudia Sheinbaum. ¿Qué está sucediendo aquí? Están pasando muchas, muchas cosas. Lo primero que me preguntan, y que ya lo he platicado en otros videos, es si realmente Claudia va a estar al mando del país o si Andrés Manuel va a seguir, pues, desde tras bambalinas, va a estar siendo presidente todavía. Las respuestas son las dos. Andrés no se va a ir. Andrés nos ha dicho desde hace tiempo que él literalmente se iba a retirar de la política, ya no va a ser figura pública, se va a aislar en su cabaña, en su hacienda, en su quinta, como él le dice, que es en Chiapas. Y esto es cierto. Él ya no va a aparecer tanto a menos que algo llegase a suceder y que él tuviese que volver a salir frente a los medios, a las plataformas digitales, a los medios de comunicación tradicional. Él mismo lo ha dicho. Él mismo ha dicho que si su actual presidenta llegase a necesitarlo, él regresa al spotlight de la política. Sin embargo, él no va a estar presente, pero seamos honestos, Andrés Manuel va a seguir aquí presente. Andrés Manuel es parte de este proyecto gigantesco que van a ser décadas en este país. Andrés Manuel no va a dejar la presidencia, va a seguir ahí desde home office, por decirlo así, desde su casa. Con esto no quiero que se malentienda que Claudia va a ser su títere o que Claudia no sabe hacer las cosas. No, por supuesto que no. Claudia es una persona, y me atrevo a decirlo, es una persona, y no es porque le vaya morena o le vaya al prío, le vaya al pan o le vaya a lo que me digan. No, Claudia es una persona muy preparada y lo he platicado en algunas otras entrevistas que he tenido oportunidad de dar y lo he venido platicando aquí en el canal. Claudia es una mujer sumamente preparada. Es una mujer que no tiene un pelo de tonta. La diferencia que va a haber entre el gobierno que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador los últimos seis años y los próximos seis años que va a estar al mando Claudia es que ambos van a gobernar. Andrés Manuel se caracterizó por tocarse un poco el corazón. Esto es algo que me han preguntado muchísimo, ¿qué va a pasar en México? Andrés Manuel se caracterizó por tocarse un poco el corazón y no ir incisivamente a hacer justicia en ciertos aspectos. Hizo justicia en muchos otros aspectos. Sacó prácticamente a la luz muchos aspectos del PRI y del PAN, que son partidos creados por los reptiles, ahorita vamos para allá, y pues literalmente en aspectos como el hecho de enjuiciar a expresidentes, hacer justicia tal cual con ciertos personajes que le han causado mucho daño al país, no lo hizo. Y Claudia no se va a tocar el corazón, pero para nada. Y ya lo estamos viendo desde ahorita. Me queda claro que ella no va a dejar una hoja en blanco de todo lo que se tiene que terminar con respecto a lo que ha sucedido en otros sexenios. Claudia no tiene un pelo de tonta y no se va a tocar el corazón en ningún aspecto. Y lo viene dejando claro desde hace algunos meses. ¿Por qué les platico esto? Porque curiosamente Claudia Sheinbaum decidió no invitar a la realeza española a su toma de protesta. Cuando la realeza española, estos de sangre azul, y aquí si no digo comillas, entre comillas de sangre azul, porque sí tienen sangre azul, ahorita vamos a recordar por qué, siempre han estado aquí en México, siempre han dado directriz, siempre han estado con los presidentes anteriores, los priistas, los calderones, los fox, los peñanitos, siempre les lustraban los zapatos, los presidentes mexicanos, a toda esta realeza española y europea. ¿Y por qué Claudia Sheinbaum dijo frente al planeta Tierra? No los voy a invitar. Esto ha causado un revuelo tremendo. Por eso les digo que estamos viendo el inicio de un gobierno que no se va a tocar el corazón con nadie que quiera meterse con este país y que quiera meterse con los mexicanos. Y eso es lo que está haciendo Claudia desde antes de que fuese presidenta y ahorita que lleva unas horas, va a tomar protesta en un par de horas y le van a poner la banda presidencial y todo esto. Y bueno, pues, va a ser el inicio. Los que creían que, o más bien, los que estaban esperando, los reptiles que trabajan en los medios de comunicación, los sirvientes que trabajan como periodistas en los medios de comunicación, reptiles controlados desde Estados Unidos, los empresarios que no querían pagar impuestos, muchos otros personajes, gente muy poderosa de ciertos grupos delictivos de la producción de estupefacientes, estaban esperando a que Andrés Manuel se fuera porque creían que, pues, iban a regresar a las andadas. No, va a ser mucho más fuerte y mucho más directo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso les digo que Andrés va a seguir como estratega, pero como ejecutora va a seguir Claudia. Entonces, pues, están haciendo una mancuerna que no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a la OTAN, no le convienen a todos estos países que son controlados por reptiles. Por eso es que de frente, dijo Claudia, no van a venir los reyes, no los voy a invitar, no los quiero aquí. ¿Qué está sucediendo? Bueno, tenemos que entender quién es la monarquía que gobierna absurdamente, que manda y controla absurdamente en muchos países todavía. Podemos recordar algunos países que todavía tienen monarquía, que todavía tienen un rey, una reina, o sea, es un sistema medieval por completo, es medieval, mediocre, absurdo, y no sé qué otra palabra ponerle porque de verdad es una estupidez que en potencias mundiales sigan teniendo a un grupo de cascajo, perdón que lo diga así, un grupo de cascajo que desde hace siglos se vienen alimentando del derramamiento de sangre. ¿Por qué todo mundo le rinde pleitesías? O bueno, no todo mundo, algunos le siguen rindiendo pleitesías a este cascajo de la corona española, de la corona inglesa y de todas estas coronas absurdas. Bueno, recordemos de manera rápida quiénes son. Estas familias de las distintas coronas, en su mayoría europeas, bueno, pues la mayoría de los personajes públicos que vemos ahí no son humanos. Y si llegan a ser humanos son cuerpos humanos usurpados por ciertos espíritus. Ahora, la verdadera historia que existe detrás de la corona de la realeza europea, voy a centrarme ahorita en la europea, pues es prácticamente un cúmulo de entidades, en su mayoría, de espíritus, por decirlo así, de entidades que en su mayoría tienen energía reptil. ¿Qué significa? Estos espíritus son de los primeros que llegaron sin permiso acá al planeta. Paréntesis, esto lo cuento en mi libro La Historia Oculta de Gaia. Vayan a bajar ese libro, es gratuito, en mi página gerardomaro.com y ahí lo explico de manera detenida y detallada. ¿Qué sucede? Estos espíritus son muy poquitos, son espíritus que son una especie de grupo de choque, es decir, son una rebelión, son un grupo de espíritus que no respetan nada, que no les importa nada con tal de obtener lo que ellos quieren, energía, riquezas, control de planetas, de civilizaciones, etc. Bueno, para no hacer el cuento largo, este tipo de espíritus han venido acá desde hace mucho tiempo, sin permiso del planeta. Nada más para entender un poco, los espíritus que conforman la realeza en general, y en su mayoría europea, son espíritus que llevan miles de años encarnando y encarnando y encarnando en distintos cuerpos, que a diferencia de los espíritus que encarnamos bajo las leyes cósmicas, desencarnamos, realizamos nuestro plan cósmico y regresamos. Desencarnamos, realizamos nuestro plan cósmico y regresamos a retomarlo. Ellos no, ellos van de cuerpo en cuerpo. ¿Qué significa? Que su espíritu, una vez que desgastan un cuerpo usurpado, brincan a otro y brincan a otro, pero tienen que preparar esos cuerpos para que sean lo más compatible, frecuencialmente hablando. Entonces, ¿qué han hecho estas entidades? Estas entidades vienen estando vivas de cuerpo en cuerpo, encarnadas de cuerpo en cuerpo, desde hace mucho tiempo. Estas entidades, que son literalmente la corona, los que conforman la corona, son los que forjaron o los que formaron aquellas civilizaciones hace mucho tiempo. Babilonia, Mesopotamia, Sumeria. De ahí se han ido moviendo y creando muchos corporativos. Han creado lo que actualmente, bueno, lo que antes conocimos como el Antiguo Egipto. Ellos también formaron lo que actualmente es Irak y toda esta zona bastante conflictiva, donde está Israel, este país que no existe, pero dicen que es un país, donde está Palestina. Y curiosamente, en esta zona, donde está Palestina, donde está Irak, toda esta zonita que es muy conflictiva, desde hace mucho tiempo, que es la misma zona donde fue Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, toda esta zona, bueno, han estado ahí. Y ellos son los que han ido expandiendo su entramado reptil, creando sociedades, controlando a los millones de espíritus que hemos venido a encarnar y que nosotros nos dejamos controlar por ellos. De ahí, bueno, pues han creado Roma. Son exactamente lo mismo. Roma, han creado Polonia, han creado Bélgica, no todo Bélgica, pero un cierto porcentaje. Han creado España, Francia, Italia, creo que ya lo mencioné. Bueno, la antigua Roma, ahora Italia, el propio Vaticano, y estos tipos han ido expandiendo a lo largo de los siglos y siglos y siglos, han ido expandiendo su colonialismo, por decirlo así. De ahí brincaron a América y vinieron a destrozar, esto lo vemos en otro video, vinieron a destrozar toda la sabiduría, no todo, vinieron a destrozar parte de la sabiduría que existía de los pueblos más adelantados espiritualmente que habían en América, en Perú, en lo que ahora es México, en lo que es Colombia, en lo que es Venezuela, en lo que es Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos, a través de la creación de Estados Unidos, pues han ido reventando actualmente todos estos países y han sido, pues, por decirlo así, colonizados por esta estirpe. Este estirpe se caracteriza por destrozar todo, por literalmente comer carne humana, por vivir del derramamiento de sangre y en general, así es como han vivido. ¿Por qué platico esto? Porque ellos siguen vivos, ellos siguen cambiando de cuerpos nada más y ahorita van a Polonia y ahorita van a Inglaterra y ahorita van en España y ahorita van haciendo sus corporativos en todo esto y ellos se creen que son muy especiales. Entonces, la corona, literalmente, la corona inglesa, la corona española, todo está sarta de mediocres, pues, literalmente son espíritus que se han dedicado a hacer riqueza, a controlar las sociedades desde hace mucho tiempo a través del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que empezaron la esclavitud. El negocio más grande que ha existido en este planeta es la esclavitud. Ellos son los que han esclavizado pueblos. Haití es un ejemplo, sigue esclavizado y está tan bloqueado Haití que no lo dejan salir adelante. Estos mismos son los que han bloqueado Cuba, los que están bloqueando Venezuela, o sea, son países, son entidades que su negocio es literalmente esclavizar personas para derramar sangre, la producción de adrenos, ya saben a qué me refiero, adrenos, crómicos, y toda esta industria gigantesca, bueno, pues, ellos fueron los que lo iniciaron. Estos tipos van cambiando de cuerpos y van haciéndose pasar como los reyes, como la princesa, como el príncipe, como el bla, bla, bla. Bueno, y entre ellos se van cambiando de países. Son el mismo grupo de delincuentes. Pero se van cambiando. La famosa reina Isabel, el príncipe Carlos y toda esta sarta de tontos que andan por ahí reptiloides, bueno, son los mismos y vienen desde atrás y vienen desde historias muy, muy atrás. Eran los que gobernaron Egipto, fueron muchos reyes de estos romanos que ponían a pelear a todo mundo en todos lados y bueno, se han encargado de hacer una catástrofe sanguinaria y energética aquí en el planeta desde hace mucho. ¿Qué está pasando? Que en la época actual, por llamarle así, esas coronas siguen recibiendo dinero de muchos otros países como principados, por decirlo así, y pagan literalmente la corona para que estos zánganos, para que estos sátrapas vivan de todo el pueblo a nivel mundial. el problema el problema es que ya están muchos países saliéndose de las garras de estos tipos. Ellos han acostumbrado a países como Francia, que Francia es parte de este entramado reptil, no me refiero al pueblo francés ni a los pueblos en general de los países que voy a mencionar, pero, pues obviamente, Francia, Italia, España, Inglaterra, Suicia, Suiza, Estados Unidos, entre algunos otros, se han dedicado a explotar, han explotado a Colombia, han explotado a México, han explotado a África, Burkina Faso, ahorita acaba de ponerse como en golpe de Estado para ya no permitirle a Francia que entren a saquear su oro y bueno, esto es lo que han hecho, el propio Jamaica, el país tan hermoso que es Jamaica, era un principado, era un país sirviente donde vinieron a sacar toda la caña y vinieron a saquear y esclavizaron por completo a Jamaica. Volvemos a lo mismo, Haití es otro ejemplo que lo estamos viendo en vivo de cómo han terminado los pueblos que estos tipos vienen a controlar. A resumidas cuentas, los que controlan, los reptiles que van cambiando de cuerpo en cuerpo, pues van moviéndose por donde ya saquemos este país, pues vamos a otro, ya saquemos este, pues vamos a otro y nada más van cambiando de cuerpo. Podemos mencionar ejemplos, muchos de los espíritus que han sido o que tomaron el cuerpo de la que conocemos como la reina Isabel fue Pinochet, Pinochet era de la realeza también, de hecho, literalmente volaron a Chile para que pudieran saquear todo lo que podían en Chile y respondían a Estados Unidos, por eso es que Chile mucho tiempo fue una economía muy estable y porque Estados Unidos respondía directamente por Chile lo mantenía estable y esto es innegable, ahora ya no, ahora ya no, ahora resulta que viene Boric a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, ¿por qué está pasando todo esto? Porque están perdiendo territorio los reptiles y están perdiendo muchos países, muchos, muchos países y este plan de hacer tornar a los reptiles viene desde hace mucho tiempo que he venido platicando aquí en el canal desde hace muchos años y aunque muchos se burlaron de mí diciendo, no es cierto, los reptiles no están, los Anunnakis y los Cutulos y bla, 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 bueno ya estamos viendo que todo lo que platicamos desde hace muchos años está sucediendo y esto es porque muchas veces no podemos, no creemos lo que estamos escuchando no nos lo cuestionamos porque estamos acostumbrados a creer que es la realeza y la realeza tiene toda la razón, no, son un cúmulo de asesinos así de sencillo, son un cúmulo de zánganos que viven del pueblo, viven de su energía y ellos pues son la realeza, tienen sangre azul, esto es cierto, sí tienen sangre azul literalmente porque son, literalmente son extraterrestres que están ocupando cuerpos que ellos han modificado entonces es muy delicado ¿qué está pasando? pues uno de los países que más les dolió dejar fue México porque México ya no está bajo el control de Estados Unidos México ya no está bajo el control del UNACI México ya no está bajo el control de España México ya no está bajo el control de Italia ni de Francia ni de nadie entonces en el momento en el que queda Andrés Manuel empieza a sacar toda la basura y el cascajo de los reptiles y les quita a España la electricidad de México les quita el agua les quita los hidrocarburos les quita absolutamente todo lo mismo que Estados Unidos que estaban con las garras metidas les están quitando la Suprema Corte de Justicia ya lo platicé en otro video ya les quitaron el Instituto Nacional Electoral con el cual hacen los fraudes y pues literalmente los están dejando en la calle y entonces el golpe de gracia que les están poniendo es que Claudia Sheinbaum les diga no están invitados porque el pretexto que ponen es que Andrés Manuel hace cinco años le pidió a la corona española le pidió a España que se retractara y que pidiera una disculpa pública por todo lo que la corona española le mandó a hacer en la conquista a México es decir masacraron al pueblo mexicano bueno en ese tiempo no éramos México pero masacraron a todos los que habitaban o habitábamos esta parte del planeta y entonces Andrés Manuel les dijo de una forma muy respetuosa muchachos pidan una disculpa pública nada más el reycito este español ni siquiera abrió la carta se rieron y dijeron nunca 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 dimensionaron que en menos de cinco años les iban a arrebatar casi todo Latinoamérica nunca dimensionaron que iban a hacer que entraran en crisis Estados Unidos y que la propia OTAN en general y que España Francia Inglaterra e Italia fueran a entrar en una profunda crisis financiera que los iban a dejar noqueados todo ese plan surge en México precisamente y entonces una de las primeras cosas que nos muestra que Claudia Sheinbaum va a llegar a soltar patadas por todos lados sin misericordia es no vienen los reyes ¿por qué? porque les pidió Andrés Manuel hace cinco años que pidieran perdón por que pidieran la disculpa mundial por todo lo que acribillaron a tantas personas que acribillaron para venir a imponer para venir a sacar oro para venir a destrozar al país y por todo lo que han hecho literalmente a lo largo de la historia política porque son los mismos los mismos de la corona son los mismos que controlan Estados Unidos son los mismos que controlan los partidos políticos que han creado aquí en México el PRI y el PAN son creación de Estados Unidos son creación de los hoteles por eso es que el PRI y el PAN durante tantos sexenios protegieron a tantos empresarios españoles que vinieron a saquear aquí protegieron a tantas mineras que vinieron a saquear desde Canadá México y vinieron a a mover literalmente a saquear muchos aspectos del país casi todo el país México y toda América es tan poderoso igual que África tiene tanta riqueza es tan grande que literalmente no han podido acabarse la riqueza que hay aquí y no van a acabársela es muy basta la energía la riqueza que hay en estas tierras en general y en el planeta y no van a poder entonces Claudia ya les cortó la llave y el tiro de gracia para la realeza para decirles muchachos esto ya no es de ustedes esto es de acá fue el haberles quitado la invitación se indignaron los reyes de sangre azul españoles porque dijeron ¿cómo es posible? nosotros siempre hemos sido invitados no ahora ya no no han sido invitados ustedes eran los dueños de la fiesta porque ustedes vinieron a masacrar y ustedes dominaron este país desde hace mucho tiempo ahora la fiesta ya no es de ustedes este país y esta tierra ya no es de ustedes y esto va a poner en una tremenda crisis a toda Europa no nada más a España esto es sumamente delicado en realidad no estamos viendo nada más que Claudia no los haya querido invitar lo que les está diciendo es se les va a acabar su llave de agua su llave de petróleo su llave de dinero su llave de todo prepárense porque viene una crisis tremenda en sus países y esto lo digo con todo respeto la población europea porque yo desde jovencito voy allá porque mi familia vivía en Alemania y yo he ido a Europa desde pequeñito entonces tengo un profundo respeto y amor por el pueblo europeo pero sus dirigentes pues son una bola de reptiles que han utilizado y han saqueado otras tierras para volverse potencias mundiales en realidad estas potencias mundiales nunca han sido potencias España nunca ha sido una potencia Italia nunca ha sido una potencia Francia nunca ha sido una potencia la propia Inglaterra y el Reino Unido no son potencias ellos se autonombran potencias porque lo que hacían era someter a los esclavos era someter a la población a través de una colonización a través de un dominio y entonces lo que hicieron fue saquear desde hace siglos tierra saquear oro saquear petróleo saquear piedras preciosas dominar el control del derramamiento de sangre y este fue el negocio que hicieron en realidad esos países no son para nada potencias de hecho el territorio europeo es muy pequeñito comparándolo con la extensión territorial de América de África entre algunas otras partes simplemente el territorio ruso entonces las riquezas que existen en Europa es mínimo comparado no estoy menospreciendo esa tierra hermosa repito pero es mínima la riqueza que existe comparado los recursos naturales son infinitamente mayores en América en África entonces ahorita se va a empezar a dar un fenómeno gigantesco y empezó desde que Andrés Manuel era el presidente de este país potencias mundiales como Alemania que Alemania es el corazón económico de toda la Unión Europea Alemania que es el que inyectaba la energía el dinero el movimiento financiero etcétera a toda Europa está en crisis y Alemania ya vino a tocar la puerta a México para que le vendamos gas para que se puedan vender los automóviles que ellos producen aquí en este país entonces estamos viendo como las potencias una vez que le cierran la llave de África de Colombia de Venezuela etcétera etcétera están entrando en una grave crisis y más la crisis se pronuncia cuando se crea el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia cuando le ponen tantas limitantes económicas a Rusia pues literalmente tantas sanciones económicas pues literalmente Rusia pues no les vendo gas pues no les vendo lo que yo les vendo y se acabó a mí no me compre nada yo se lo puedo vender a China se lo vendo a India y efectivamente una vez que se crean los BRICS que ojo con esto yo sé que hay muchos me van a decir que estoy loco los BRICS la idea de crear los BRICS surge en México y en gran parte fue idea de Andrés Manuel López Obrador y yo sé que hay muchos que me van a decir ay Gerardo no tiene nada que ver tiene todo que ver Andrés Manuel es una persona que está en constante contacto con personas de muy alto rango igual que él como Putin entonces los BRICS se crean en México en gran parte que México abiertamente no sea parte de los BRICS es otra cosa que no lo digan públicamente es otra cosa pero México pertenece a los BRICS entonces cada vez se van a ir uniendo más países a los BRICS y cada vez más países de la OTAN van a tener que doblar los brazos porque no van a poder van a empobrecerse y en algún momento los paisitos de la OTAN los que controlan estos países van a tocar arrodillados la puerta a los BRICS para que les permitan ingresar porque va a haber un flujo económico que únicamente va a ayudar a los países que forman parte de los BRICS y ahí es cuando viene la desdolarización ahí es cuando cae por completo y ahí es cuando los países que están formando parte actualmente o se están comploteando con países de la OTAN como Argentina pues van a terminar arrodillados son países que están regalándose por completo a los reptiles Argentina es el mejor ejemplo que les puedo poner de cómo están regalando Argentina en sólo seis meses el mismo daño que le hicieron a México durante sexenios se lo están haciendo a Argentina en unos meses entonces es bestial que haya la mitad de pobreza en Argentina que es una tierra riquísima es una tierra hermosa llena de riquezas es un pueblo maravilloso lleno de cultura y que en seis meses lo estén tronando por completo ese mismo daño que le están haciendo a Argentina en seis meses se lo hicieron a México en 40 años y desde la colonia nada más que desde la colonia en los 400 y tantos años que llevamos 500 años no habían saqueado tanto a México como lo hicieron los Estados Unidos a través del PRI y del PAN y repito esto no tiene nada que ver con partidos políticos porque a la altura a la que vamos de la humanidad creerle a un político o ser ferviente seguidor de un presidente de una presidenta es lo mismo que seguir creyendo en vírgenes y santitos no existen nada más quieren sacarnos la energía entonces tenemos que empezar a entender que estamos viviendo una época en donde está cambiando de control la sociedad la sociedad planetaria y nosotros formamos parte de esa sociedad entonces es bien delicado lo que estamos viviendo es bien interesante y tenemos que entender la realidad de lo que hay otras bambarinas de todos estos políticos nada más para entender un poco existen muchos espíritus lo mencioné ahorita que están aquí encarnados desde hace mucho tiempo que van cambiando de cuerpos por ejemplo Milley es extremadamente fan de Margaret Thatcher bueno pues el espíritu que en ocasiones agarra el cuerpo de Milley es el mismo espíritu que agarraba a Margaret Thatcher por eso es que Milley lo apoya tanto porque son los mismos espíritus el mismo espíritu de Pinochet es el mismo espíritu que era Napoleón y entonces nada más han ido cambiando de cuerpos y han andado por todos lados bueno pues muchos de los que están en Argentina que son parte del equipo de Milley son los mismos espíritus que han venido por acá por eso es que están entregándole a la corona inglesa muchos aspectos por eso es que están entregándole pues prácticamente las islas están entregándole pues todo entonces por ahí abusados porque Elon Musk también van a cambiarlo y va ya empezó ya empezó Elon va para otro lado entonces es muy delicado todo lo que está sucediendo hay muchos espíritus repito el espíritu de Pinochet ha estado encarnado en algunos presidentes aquí en México el espíritu de Pinochet se metía al cuerpo de Peña Nieto y esto ha sido una mezcla energética entre espíritus de energía reptil que han querido controlar muchísimas partes del planeta o que han controlado entonces tenemos que entender que nada más van cambiando de cuerpos aquí en México hay muchos expresidentes que han sido usurpados por esos mismos espíritus que estaban o que están en la corona española en la corona inglesa etcétera entonces son espíritus si quieren hacemos un video específicamente de estos espíritus que andan de arriba para abajo buscando donde acomodarse porque este es un fenómeno que existe desde hace siglos y no le hemos puesto la atención adecuada ¿qué va a pasar con México? a México lo van a potenciar todavía más México va a ser la tercera o cuarta potencia del mundo muchas empresas van a venir para acá más de lo que está sucediendo ahorita va a tener una moneda muy estable muy competitiva va a ser autosustentable en combustibles y esto ocasiona que haya una estabilidad económica en un país ya no va a depender de Estados Unidos México literalmente se va a convertir en un Kraken mexicano es decir Rusia India Irán China y México junto con Brasil van a ser un grupo fuertísimo no es coincidencia que Lula esté ahorita aquí en México no es coincidencia que incluso Shomara Castro me parece es la presidenta de Honduras van a ver Honduras va a empezar a crecer y los países que están apoyando a México van a empezar a crecer no es coincidencia que Boric el presidente tan joven de Chile esté ahorita acá cuando él andaba jugueteando a ver si se quedaba con los reptiles o se quedaba acá en México entonces él ya vino levantó la mano hoy en la foto por ahí está búsquenla y dijo aquí estoy Chile ya es aliado de México y pues la forma como van a tratar de sacar a los reptiles de Argentina es a través de Chile ahí lo van a ir viendo países como Ecuador están en contra de México porque es una colonia lo digo con todo respeto al pueblo ecuatoriano que quiero muchísimo esa tierra y ese pueblo y la verdad es que el presidentito que tienen yo le digo el peñañetito nuevo este pues es un sirvientito de Estados Unidos entonces hay muchos países que van a tener que tronarlos porque los países emergentes por decirlo así las que están en camino a ser desarrollados y a ser potencias como México lo van a lograr así países como Venezuela se van a volver potencia ya lo fueron van a volverse potencia en algún momento después de unos 10-15 años Argentina va a cambiar de mando también esperemos que sea antes por el bien del pueblo argentino y lo van a hacer crecer también pero ahorita no va a suceder eso tienen que soltarlo primero lo tiene que soltar Israel lo tiene que soltar Milley que ya vimos quién es e incluso el propio espíritu de Napoleón se mete a veces en Milley entonces esto es fuertísimo porque no estamos dimensionando que aquellos espíritus agresivos ególatras soberbios están aquí todavía están rondando y siguen agarrando muchos 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 representantes políticos o actores políticos hay que tener mucho tenemos que empezar a discernir quién es quién se nota rapidísimo entonces esto es un poco lo que va a pasar México va a crecer viene un cambio en cuestión de que las mujeres van a tomar muchos aspectos políticos muchos aspectos sociales y la punta de lanza va a ser México va a potenciar México muchos aspectos en otros países y seguramente muchos otros territorios muchas otras sociedades van a empezar a elegir mujeres y ese movimiento está empezando aquí entonces si es muy fuerte lo que está pasando en México es muy interesante es un cambio a mí lo personal me apasiona ver que estamos presenciando una batalla cósmica entre castas extraterrestres entonces tenemos que empezar a estudiar toda esta política desde la perspectiva de las entidades para que a la sociedad no nos vuelvan a agarrar y a controlar con sus cuentos chinos entonces esto era un poquito de lo que les quería platicar de todo lo que me hicieron favor de enviar de verdad muchísimas muchísimas gracias por tantas sugerencias lo hice de rápido este video estoy acá en casa de mi madre y tenemos muchos temas pendientes vienen muchas cosas la semana entrante publicamos vamos a hablar de música me lo han pedido mucho vienen muchas cosas vienen dos libros nuevos uno de los libros es el manual de razas cósmicas es una belleza de libro mi amigo el max me está ayudando a ilustrarlo es una belleza pronto y en unos meses lo van a tener lo vamos a hacer digital puse como les pregunté en los últimos dos videos muchos me han sugerido que lo imprima también lo quieren autografiado eso si van a tener costo pero voy a utilizar ese dinero para seguir apoyando pues la causa animal que saben a que me dedico desde hace años los digitales van a ser gratuitos van a estar en mi página pero quien vaya a querer los libros de hecho los que ya están digitales los voy a editar también en físico los voy a autografiar para quien quiera y se los voy a mandar hasta su casa yo literalmente se los voy a enviar entonces en unas semanas les empiezo a decir cuándo es el lanzamiento del manual de razas cósmicas que es una belleza del libro y viene la segunda parte de la historia oculta de Gaia estén atentos entonces pues muchísimas gracias me han preguntado mucho 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 acerca de los talleres y las conferencias ya hay más fechas se las comparto miren nos vamos a ver bueno antes que nada quiero agradecer a la ciudad de México que nos vimos el fin de semana pasado estuvo bellísimo aquí les dejo unas imágenes bellísimo gracias a los que vinieron de Costa Rica a los que vinieron de Estados Unidos a los que vinieron de Latinoamérica de más países de allá muchas gracias a todos los que vinieron de distintos estados de Veracruz vinieron de Guadalajara gracias de verdad porque hubo muchas personas que ya no alcanzaron lugar desde abril y tuvieron que esperarse todo este tiempo gracias se llenó muy rápido también ese taller y tuve que abrir otra fecha gracias por todo lo aprendido en este fin de semana estuvo hermoso y nos vamos a ver en los siguientes talleres en noviembre ahorita nos vamos a ver otra vez en nivel 1 y 2 en Ciudad de México en noviembre debido a que la fecha de abril se llenó se llenó se llenó la fecha de septiembre y ahorita se abrió hace un mes la fecha de noviembre ya se está llenando les sugiero que los que quieran participar se reserven su lugar de una vez se inscriban de una vez porque luego me reclaman de que se llena muy rápido y no hay lugar pues nos vamos a ver el 18 y 17 de noviembre perdón el 16 el 16 y 17 de noviembre nivel 1 y nivel 2 de registros akashicos en Ciudad de México pónganse en contacto al whatsapp de mi hermana o al mío 55 32 23 58 66 55 86 14 19 70 vamos a tener también nivel 3 en Ciudad de México de registros akashicos que es vidas pasadas y linajes esto es nivel 3 y nivel 4 nivel 4 es ego y soberbia eso lo vamos a tener estos dos niveles el 30 de noviembre nivel 3 y el 1 de diciembre nivel 4 entonces 30 de noviembre nivel 3 de registros akashicos en Ciudad de México y el 1 de diciembre nivel 4 y el siguiente fin de semana vamos a tener nivel 5 que es linaje sexual y nivel 6 que es vidas paralelas y vidas paralelas y plan cósmico esto es el 7 de diciembre y 8 de diciembre entonces 30 de noviembre nivel 3 diciembre 1 nivel 4 diciembre 7 nivel 5 linaje sexual y diciembre 8 vamos a tener vidas paralelas pónganse en contacto con mi hermana porque también ya se están llenando nos vamos a ver también en Playa del Carmen 8 de noviembre razas cósmicas una conferencia de cooperación voluntaria sábado 9 de noviembre nivel 1 de registros akashicos y domingo 10 de noviembre nivel 2 de registros akashicos entonces Playa del Carmen 8 9 y 10 de noviembre pónganse en contacto con mi hermana para que no se queden afuera nos vamos a ver en Guadalajara en marzo de hecho empezamos con razas cósmicas el 28 de febrero en Guadalajara 28 de febrero en Guadalajara razas cósmicas el primero de marzo nivel 1 segundo el 2 de marzo nivel 2 de registros y así sucesivamente todos los talleres hasta el 6 de marzo el 28 de febrero al 26 de marzo perdón del 8 de febrero al 6 de marzo vamos a tener todos los niveles en Guadalajara pónganse en contacto al whatsapp de mi hermana o al mío 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70 nos vamos a ver en Bogotá en Bogotá nos vemos del 21 al 27 de marzo del 21 al 27 de marzo pónganse en contacto con nuestra querida Pau que está ya en Colombia para que les dé la información y reserven su lugar con ella el número de Pau es más 57 304 35 41 288 más 57 304 35 41 288 y también nos vamos a ver en Lima Perú nos vamos a ver a partir del 4 al 10 de abril del 4 al 10 de abril nos vemos en Lima Perú Semana Akashica pónganse en contacto con nuestra querida Cari que está en Lima ella les da la información y les registra su reserva también es más 51 997 698 698 555 5 5 más 51 997 698 5 5 5 5 hasta ahorita tenemos esas fechas van a haber más fechas en el resto del próximo 2025 vamos a ir a Monterrey vamos a ir a Puebla vamos a ir a varios lados a Mexicali también entonces simplemente agradecerles toda la buena onda nos vemos en un par de días con algunos temas de música que me han estado sugiriendo cosas bien interesantes les mando un beso un abrazo y que tengan linda mañana linda tarde o linda noche bye chau